¡Ey! ¿Qué? No hay más partidos, la verdad Seguiremos jugando un partido por episodio Y saltando el resto Y cuando lleguen las finales Sí, las jugaremos, ¿vale? Las finales sí que Sí que las jugaremos Si llegamos a la final de Copa y a la final de la Champions Pues en el último episodio Jugaremos los dos partidos Pero en principio No jugaremos más un partido por episodio, ¿vale? Tenemos un episodio hoy No sé cómo gastar, la verdad Ah, pues sí Ah, vale, pues ¡Hostias! Pero esto es real, tío Vale, claro, es que, claro Acaba de empezar la segunda vuelta Y tenemos el mismo calendario que la primera Los dos partidos fáciles Leganesi y Getafe Y después Madrid Atlético Atleti Sevilla Valencia Celta Real Real de nuevo enfrentamiento en Copa Derby contra Girona Champions contra Salke Derby contra el Español Desde ahora que estamos a 4 de enero Hasta el 28 de febrero Tenemos un calendario bastante Loco Bastante loco Con bastantes partidos Muy complicados Pero bueno Intentrarnos pasar este tramo de la temporada Bien Porque si no Vamos a tener problemas, ¿eh? Es el tramo más complicado Yo creo de lo que queda de la temporada, ¿eh? Y eso que todavía queda por venir Los cuartos de Champions Las semifinales También las eliminatorias Las últimas eliminatorias de Copa Pero yo creo que este tramo De ahora es el más complicado Que vamos a tener Bien Vamos a mirar el equipo Es que creo que no hay nada que hacer, tío Tenemos todo cerrado ya Tenemos el primer equipo Tenemos el segundo equipo Tenemos a Vinicius Como jugador extra Es que no hay más que venar Estamos ya perfectos Y lo único que hay que mirar Son jugadores del filial Que puedan salir cedidos Y para eso Hay que recibir ofertas Así que Vamos a avanzar Y vamos a ver si esas ofertas Llegan ¿Qué otras posibilidades hay De que salgan jugadores? Pues... No sé, voy a mirar Pero... Ahora mismo De la plantilla que tenemos Solo hay un jugador Que ha bajado de media Y es Messi ¿Sabes? Que no estamos hablando de... De John Estamos hablando de Messi ¿Vale? Es el único jugador Que ha bajado de media Y teniendo todavía 92 Es uno de los mejores del juego Así que no... De momento no vamos a hacer Ningún cambio en plantilla Así que no... No creo que hagamos nada En este mercado No, la verdad Malconsuelo 87 Por delante de Dembélé Y Dybala 92 Igual a Messi Igual a Messi Y se acerca a Neymar Que tiene 93 Interesante Interesante esas dos subidas Aplazadas las negociaciones Bueno, aquí estáis viendo Que hay novedades Con varios jugadores Vale, he intentado... He empezado a renovar A todos los jugadores Que acababan... Que acababan contrato La próxima temporada Los que acababan contrato Esta ya habéis visto Que eran los jugadores Estos de... Los que están cedidos Ahora mismo Los que están cedidos Y además son los que... Los que subimos el filial Vale Este jugador busca cambiar de aires Por lo que las conversaciones De renovación Han sido aplazadas Vale Y ahora no puedo renovarlo Porque está en otro club Vale El otro Bruno Se ha aceptado Este Bruno lateral Ha aceptado esta renovación Y lo vamos a firmar Vale, lo vamos a firmar Antes de que rechace otra vez Bien, firmamos a este Sergio García ¿Qué pasa? Sergio García Tampoco ha colado Y no me deja de renovar con él Vale, perfecto Después tenemos aquí A Mbappé Que ha rechazado Vamos a intentarlo de nuevo Y vamos a intentarlo de nuevo Metiéndote Más años de contrato No, pues igual no le meto Más años de contrato Le vamos a quitar todas las primas Y bajándole a esto Se quedan un 72 Vamos a probar Porque vamos Pasar de cobrar 10 millones y medio A 24 y medio Pues es un clavazo Es un clavazo importante Después tenemos aquí a un Titi Que pasa de 6 millones a 14 y medio Vamos a ver si podemos bajar un poco un Titi No, le puedo subir los años Y bajar los 75 Nos lo vamos a jugar, ¿vale? Creo que es necesario jugársela Aquí tenemos a Malcom De 9 a 900 a 14 a 200 También Un cambio bastante exagerado 77% Vamos a arriesgar, ¿vale? A ver si podemos ahorrar un poco El Mbappé le ha rechazado Pues nada, pues volvemos a insistir Con Dembélé Paremos 3 años Y si lo bajo 71% Hay que arriesgar, tío Hay que arriesgar Los jugadores no pueden cobrar tanto, tío Porque Principalmente porque no nos va a llegar el presupuesto Para Para firmarlos Vale Vinicius también ha rechazado Oye, ¿por qué ha rechazado Vinicius? Vinicius que no quiere más de un año Lo vamos a bajar ahí un poco Después tenemos aquí a De Jong Vamos a ver si podemos negociar también Un año más 95% Si lo bajo 77% Vamos a arriesgar Y creo que el último sale ya No estoy seguro No le puedo meter más de un año 79% Venga, vamos a intentarlo Y aquí tenemos a Looney Vale, parece que Looney es el último Pues todo esto lo hice yo A la que a ver el episodio anterior, ¿vale? Le mandé ofertas de renovación a todos Y ya más o menos Pues las habéis visto todas Y ahora tenemos por Neymar Una oferta de traspaso Que es que ni la voy a mirar Es que ni la voy a mirar Porque va a ser ridícula Vale, pues listo Ya hemos mirado todos estos jugadores Vamos a seguir avanzando en el mercado, ¿vale? Siempre solemos coger este mercado de invierno Para renovar jugadores Y es porque creo que es el mejor momento, ¿no? Porque además como te paran por las ofertas De traspaso y tal Pues ya aprovechas y renuevas, ¿no? Tampoco Hay que renovar aquí a 20 jugadores Sí que es verdad que son muchos, ¿eh? Son muchos los jugadores que hay que renovar Pero bueno Poco a poco, tío Poco a poco Es que es algo que hay que hacer Y no puedo hacerlo fuera de cámaras Es que es el problema, ¿no? Si yo no Si no Esto yo lo haría fuera de cámaras, ¿no? Como hago en FIFA Mbappé hay que renovarte, tío Estás pesado, ¿eh, Kylian? Está pesado, Kylian, ¿eh? Está pesado, Kylian 72% ¿Quieres aceptar, tío? Además, ¿cuánto le estoy bajando? No creo que le esté bajando tampoco mucho, ¿eh? Pero está rechazando Un Titi también Pues un Titi, pues Pues bájate, tío 70% Pues acepta eso Porque si no vamos a tener un problema Malcom 81% Hay que arriesgar, tío Hay que arriesgar Y bajar Todo lo que podamos En Melea ha vuelto a rechazar Pues nada Pues si vuelves a rechazar Yo vuelvo a insistir Es así de simple 71% es un porcentaje alto ¿Por qué están rechazando todos con 70%, tío? ¿Están todos con 70% y rechazando? Que alguien me lo explique, tío Entiendo que rechace uno, pero que rechacen todos Perdón Es que no lo entiendo 74% Pero que es que Hay En 3 de cada 4 posibilidades Me aceptaría Vinicius ¿Por qué me está rechazando? Pues no lo sé Pues no lo sé Vale A Leñá El último No es el último Es Looney Pero bueno Vamos a bajar a Leñá 82% Y último Looney Vamos a volver A ponerle 82% Venga Adiós Podría bajarle la cláusula a los jugadores Vale Pero creo que tiene la cláusula ya suficientemente bajada Como para seguir bajándola Vamos a volver a avanzar Nos vamos a encontrar ahí con El anuncio del mejor jugador del mundo ¿Quién se llevará el Balón de Oro de este año? Cavani Eh, sin comentarios Mejor director técnico del mundo también se ha entregado ¿Y quién se lo ha llevado? Pues lo vamos a ver Es Klopp ¿Quién ganó la Champions? No recuerdo quién ganó la Champions Si ganó la Champions el Liverpool Eso Está bien Si ganó la Champions el PSG Podría estar bien el Balón de Oro a Cavani ¿Pero quién ganó el Balón de Oro? Eh, la Champions, perdón La Champions la ganó el Liverpool Por lo tanto Está bien Que Klopp sea el mejor entrenador del mundo Y lo que no está tan bien Es que no haya ningún jugador del Liverpool En el podio Está Cavani Que se ha llevado el Balón de Oro Ya me diréis por qué Ya me diréis por qué Segundo está Cristiano Y tercero está Messi Esto en falta a jugadores del Liverpool Pero vamos Clarísimamente, ¿no? Si está en falta un jugador del Liverpool Ahí No sé qué pinta Cavani Eh No sé qué pinta Cristiano No sé qué pinta Messi Y sí Messi es en mi equipo Pero no sé qué pinta Vale, vamos a mirar Porque han aceptado casi todos Así que vamos a ir viendo Si puedo ya Cerrar esto Porque están pesados, ¿eh? Mbappé Más años No Bajarlo 76 Voy a aceptarle ya a Mbappé Porque Mbappé está costando 24 millones al año va a cobrar Es que mirad 13.400.000 más Y tenemos 100, ¿eh? Si se nos dan 10 con cada uno Pues Pues imaginaos, ¿no? Malco lo vamos a aceptar Porque creo que ya hemos negociado Tres veces con él Eh Semedo 12.900 Tío, ¿puedo bajarte un poco? Pero por ciento No, con Semedo ya Semedo ya lo tenemos cerradísimo Eh, no podemos negociar más De Jong ¿Puedo negociar más? No, no puedo negociar más con De Jong Vale, aceptamos Eh Siguiente ¿Quién es el siguiente? Vale, espérate Porque yo no paro de bajar Pero es que claro Los jugadores no están bajando Un Titi Un Titi Parece que ha aceptado 14 no sé cuánto 75 Venga, vamos a arriesgar un poco con un Titi Dembélé Dembélé ha rechazado, tío Dembélé ¿Por qué rechazas? Estás pesado, eh Dembélé Estás pesado, tío 71% y no para de rechazar Vinicius acepta Claro Claro Le ha costado, eh 78 Me lo voy a jugar con Vinicius Aleñá ¿Qué hacemos contigo? Que la juego también contigo No, con Aleñá ya Con Aleñá ya a poco, vale Aleñá la tenemos que aceptar Lo aceptamos Y el siguiente, Luni El siguiente y último, Luni 0% Vale, Luni hay que cerrarlo ya así Vamos a aceptar las condiciones Y Luni renovado, vale Luni renovado Y ya quedan pocos jugadores realmente Quedan Un Titi, Dembélé y Vinicius A Messi, por cierto No lo renuevo Porque Como veis aquí No puedo meterle más años de contrato De los que ya tiene, vale Entiendo que esto pasa Porque tiene ya 34 años Así que Nada Con Messi pues hay Hay que renovarlo ya Año a año Prácticamente Ahora mismo tiene un año Y esta temporada de contrato Y no puedo renovarlo otra más Porque ya sería Claro, es que ya sería 36 años No, sería prácticamente En fin Bueno, no Es que estamos en 2021 Aquí los jugadores Cumplen un año El 1 de enero Así que la próxima Cuando acabe el contrato Messi tendrá 35 años Y parece que no quiero firmar Un contrato para los 36 Vale, pues ya estáis viendo Aquí quedan estos 3 jugadores Por renovar Un Titi, Dembélé y Vinicius Y estos 3 que están ahora mismo Cedidos Que no han aceptado Los contratos que Les he ofrecido Y que tendrán que esperar Supongo cuando vuelvan De la cesión Por suerte En este juego Vuelven de cesión en junio Y acaban con trato Y acaban con trato en agosto Cosa que se agradece bastante Porque te permite ahí Esos 2 meses Para negociar con el jugador Y United ha mostrado interés En el mapeo Y me importa muy poco Me importa muy poco Tenemos una misión Que es 10 victorias consecutivas ¿No tenemos misión De ganar el clásico? No, parece Parece que no ¿Cuándo subir este vídeo? Este vídeo lo subiré el martes Pero yo todavía no sé cuánto No sé cómo ha quedado el clásico Vosotros sí, evidentemente Pero bueno, ya os reiréis de mí O bueno, celebraréis conmigo La victoria de Madrid No sé Partido contra el Madrid En modo entrenador Evidentemente Eros el partido Más importante Del episodio de hoy Y aquí lo vemos Tenemos a un gran rival Enfrente Pero nosotros estamos A su altura No es que somos Más que capaces De ganar esto En el episodio anterior Ganamos 1-4 Manchester United Un grandísimo partido La verdad Y en este nos enfrentamos Al Madrid Duro, duro Muy duro Al Madrid Evidentemente también Y vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver quién juega Puede entrar Lenglet en defensa Puede entrar Lenglet en defensa Puede entrar Lenglet arriba Lo voy a poner por Neymar Porque Mbappé está ahí un poco Está un poco subido Así que lo vamos a dejar Vamos a probar aquí combinaciones Creo que lo mejor es esto Sí, creo que lo mejor es esto Vale, Dybala a la izquierda Dembélé En la derecha Y Mbappé como delantero Messi, Pogba y Goretzka están bien Jiménez está bien Kimmich, Lenglet, Álava Podría poner a Stoms Pero vamos a dejar a Jiménez Vale, que Jiménez es top Vamos a poner a Vinicius en el banquillo Porque Neymar Yo Neymar no termino de verlo Vamos a poner a Leñá Por De Jong Es que De Jong De Jong en la contención va bien Vamos a poner a Leñá por Arthur Y sí, sé que esto es dejar fuera La convocatoria de Arthur Pero bueno Vamos a poner también a Stoms por aquí Y listo Así nos vamos a enfrentar al Madrid 93 Espíritu Un equipazo Tridente de arriba Dembélé en Mbappé y Bala Messi Pogba, Goretzka en el medio Alaba, Lenglet, Jiménez Y Kimmich en defensa Y en la portería Marc-André Ter Stegen Vamos allá Vamos al clásico contra el Madrid En el Raveu Tantemos Raveu, Real Madrid, Barça Comienza el partido Vamos allá Ojo, voy del centro Para Asensio Al palo Marco Asensio Ojo, Asensio En la frontal Y para Ter Stegen Ojo, Mbappé Dentro del área Mbappé Recorta Mbappé Mbappé que la pega Y para bien Cultuar Descanso 0-0 Vale, vamos Bien, vamos bien No estamos jugando demasiado mal Está el partido igualado La verdad Tienen Madrid más posesión Pero ha sido sobre todo El principio Del partido Después hemos tenido Nosotros ahí Un par de ocasiones Y eso En fin, está el partido igualado La verdad A ver si Tenemos alguna Tío Con Mbappé Sobre todo por ahí Con Dembélé Con la velocidad Y si no Pues habrá que sacar algo Para revolucionar esto En la segunda parte Ojo, le va a un para Mbappé Mbappé en la frontal Y para Courtois Salva Courtois Podría haber pasado Podría haber pasado Mbappé ahí A Malcom Yo creo que se quedaba solo Veis, se ha lesionado Para variar, ¿sabes? Veis, Malcom Por la banda derecha Por el centro Con el exterior No va a llegar nadie Pero sí, sí, sí Va a llegar al rebote Kimmich Kimmich con Dybala Dybala de nuevo En el lateral del área No la va a poner bien Y estamos ya en el tiempo De descuento Es Pogba de nuevo Kimmich en el lateral Kimmich, Kimmich Que intenta tocar atrás Le cae el rebote de la leña Leña para Kimmich Kimmich que va a poner En el centro Y va a llegar Courtois Va a llegar Courtois Y va a ser la última Va a ser la última La va a tener Madrid La última Oh, va a acabar Va a acabar Va a acabar Porque Benzema retrasa ahí el balón Y se acaba el partido 0-0 0-0 Un clásico sin goles Hace tiempo Yo creo que no se ve Un clásico sin goles, eh En fin Veis ahí El Madrid ha tirado 6 veces 3 a puerta, ¿no? El Madrid Pues ha tenido bastante posesión Es una realidad 56 Ha tenido bastante posesión Ha tenido más posesión que nosotros Y nosotros hemos aprovechado las contras Pero no las hemos terminado De aprovechar bien, ¿no? Porque si no Habríamos ganado el partido En fin Jimmich Es hombre del partido De hecho bien dejándolo Por delante de Stones Y el Atlético que gana Y recorta puntos Nos iguala En la clasificación El Atlético de Madrid Atlético de Madrid Al que nos enfrentamos ahora Espérate Irizot que sube Está desatando potencial, eh Virizy Usarse la manga Entrenamiento de habilidad Ahora le estaré mucho a ojo A los entrenamientos Porque No sé cuándo acaban Yo los pongo Los voy poniendo de vez en cuando Pero no sé No me entero de cuándo acaban Neymar Velodinote Creo que era Dybala El maestro Dembélé El todocampista Venga Malcom el profeta Venga Más Pogba el príncipe Pero bueno Ya está, ¿no? Los cinco fantásticos Neymar Dybala Dembélé Malcom Y... Y me he dejado uno Y me he dejado uno Eh... Me da igual Oferta por Pogba Del City Novedades con Dembélé Vinicius Y rota la negociación Con Untiti Vamos a echarle un ojo A todo eso Y a mucho más A ver Bruno No Bruno Bruno pasando Untiti Untiti está pesado Untiti está pesado Y en algún momento va a renovar Esto es increíble Le bajo la cláusula A Untiti Y es más difícil que renueve Le subo la cláusula Y es más fácil No tiene sentido esto Pero vamos Que si le puedo subir la cláusula Pues mejor para mí Y si además Con eso aumento las posibilidades De que renueve Pues... Pues apaga y vámonos Dembélé 75% Hay que arriesgar Y Vinicius 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 Vamos a intentar bajarlo un poco más 82% Hay que arriesgar ¿Vale? Hay que arriesgar E intentar ahorrar El máximo posible Misiones ¿Qué tenemos? Claro Tenemos el de 10 victorias consecutivas Que no lo hemos conseguido Y aquí tenemos algo más ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? La oferta por Pogba del City Oferta que... Mira Pues no es una oferta ridícula Tiene 45 millones de valor de mercado Han ofrecido 42 Pero... Pero no me interesa No es ridícula Pero no me interesa Vamos a avanzar Y nos vamos a encontrar Al Atlético de Madrid Nos vamos a encontrar Al Atlético de Madrid Misiones El partido contra el Atlético Y nada más Tenemos una misión Que será ganada el Atlético Vaya No me la esperaba Pues sí Es ganar al Atlético la misión Y... Ojo porque no es ninguna tontería No es ninguna tontería Porque ahora mismo somos colíderes El Atlético y yo Somos colíderes Hay que ganar el partido Sí o sí Y para eso vamos a poner A los que mejor están Sin más Y... Un Titi Pues no tiene la cabeza No tiene la cabeza aquí Un Titi Un Titi está pensando más En la renovación O en la no renovación Que en este partido Va a jugar De Jong Aquí por Goretzka Y arriba Pues podría tener su participación Ousmane Dembele En vapea como delantero Y que juegue Neymar Así que verdad Que está también por aquí Muni Goretzka también está bien Vamos a dejar a Neymar Vamos a confiar en Neymar Y vamos a confiar en ganar Al Atlético de Madrid Este partido Que puede decidir mucho Vamos allá en el Camp Nou 3 a 1 Ganamos Al Atlético de Madrid El Madrid pierde Contra el Atlético de Bilbao Y nos ponemos ya A 3 y a 9 Vale A 3 y a 9 Pillamos una ventaja importante Sobre todo con el Madrid En esta liga Vale 9 puntos A estas alturas ya A ver Queda mucho Queda mucho Pero se va complicando No se va complicando Para el Madrid Y Reizov Que sube de media Y hay un Bruno Que está desatando potencial No sé cuál de ellos Hay un Bruno Que está desatando potencial Si es el medio centro Yo ya no sé A qué media va a llegar La verdad No voy a darles Con un Titi Dembele Rota Cominicius Joder Cominicius lo habíamos dejado En un 82% De probabilidad Porque me rechaza Tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A ver Una cosa es que me rechacen Una de 10 Que es la probabilidad Realmente Una de 10 O dos de 10 Pero es que me está rechazando Todo el rato Es que esto no es un 82% Es que esto es mentira Es que esto de que es un 82% Queda muy bonito Poner el 82 ahí Pero es mentira Es mentira Un Titi 75 Vale Iba a tocar la cláusula Pero Al darle al ok Ya no podía volver atrás 79 aquí Dembele 81 Si le bajo un poco la cláusula Vamos a bajarle un poco la cláusula Porque total No creo yo que vayan a pagarla Y ya está Con eso aseguramos O intentamos asegurar un poco La renovación Vamos a pagar La totalidad De la cuota de rescisión De Juventus Deberíamos revisar el acuerdo Antes de aceptar oficialmente la oferta La traducción de esto No podía estar peor Vamos a pagar la totalidad De la cuota de rescisión De Juventus No, será la Juve La que va a pagar La totalidad de la cláusula Yo no voy a pagar Ninguna totalidad de la cláusula No sé que me estás contando A ver Jiménez Pues vamos a intentar Tocarle el contrato Para que Si le pongo esto así Es que si lo bajo el sueldo Va a ser casi imposible Vamos a dejárselo así ¿Vale? Subiéndolo un poco la cláusula Una nueva cláusula De 47 millones Y va a cobrar casi el doble No me hace gracia No me hace gracia Tener que renovarlo Porque además tiene contrato Hasta 2023 Pero Viendo que la calle de Juve Va a pagar la cláusula Pues Es lo que Es lo que necesitamos ¿No? Y aquí tenemos una oferta Del Milan por Mbappé Y evidentemente Vamos a rechazar ¿Hay algo más? No hay nada más Gracias ¿Puedo continuar? Sí Continuamos Siguiente partido Contra el Athletic Club de Bilbao ¿Vale? Seguimos en este mercado De invierno aquí Con las renovaciones Con las ofertas Con la Juve Que quiere pagar La cláusula de Jiménez Jiménez aprendió La siguiente habilidad Capitanía ¿Vale? Ahora sí Ya puedo mirar Lo de las habilidades Y tenemos ahí Al Atleti Que es el siguiente rival Vamos a mirar Lo de las habilidades A ver Quien puede entrenar Capitanía O As en la manga Habilidades estas Interesantes Capitanía Nadie As en la manga Es para mejorar El rendimiento del jugador Cuando entra a la segunda parte Y este es para Vale Espíritu de lucha No voy a aprenderlo a nadie Así que no me interesa Vamos con el de As en la manga Y se lo vamos a poner A Vinicius ¿Por qué? Porque es el que es más probable De los tres O de los cuatro Que salga desde el banquillo Es más probable que salga Vinicius De suplente A que salga Dembélé A que salga Mbappé O a que salga Dybala Dybala y Mbappé Casi siempre serán titulares Y Dembélé Hombre Dembélé sí que podría salir Alguna vez desde el banquillo Pero bueno Creo que Vinicius Va a salir más veces Desde el banquillo Que Dembélé Vale Cargamos el once Y preparamos el equipo Para este partido Un titi Un titi está fatal Un titi no Yo creo que no puede estar peor Voy a poner a Stones Estoy poniendo siempre a Lenglet Porque al final Esto es un Es el central izquierdo Mejor poner a Lenglet Que es zurdo Que a Stones Pero bueno Lenglet lleva varios partidos ya Y está un poco ahí Cansado Vamos a quitar a Messi Vamos a poner a Pogba De media punta O De medio centro adelantado Podríamos poner también a Arthur Vamos a poner a Pogba Y a Leñado De media punta Yo creo Vale Vamos a poner a Semedo Como lateral Que lleva tiempo sin jugar También Grimaldo Y Podríamos poner a Monir Como último jugador Monir como delantero Dybala Como segunda punta En la banda derecha Vamos contra Athletic Club Vale Tres puntos sacamos al Atlético Hay que seguir ganando Dybala es el pichichi Ganamos uno a cuatro Bueno, bueno, bueno Gran victoria Gran victoria esta Frente al Athletic Club Como digo Dybala es el pichichi del equipo Del equipo Bueno Es pichichi de la liga También es pichichi del equipo Evidentemente Iraizov Sigue con el potencial Bruno también Sigo sin saber que Bruno es En el momento en el que suba de valoración Y veamos que valoración pone Pues sabremos que Bruno es Pero hasta entonces No podemos saber nada Recibida oferta por Jiménez Espérate que la Juve va en serio Espérate que la Juve va en serio Un titi ¿Qué hacemos contigo? 79 Hay que jugársela 79 es un porcentaje muy alto Hay que arriesgar Vale Este quien es Dembélé Vale Dembélé hemos llegado ya a un acuerdo Hemos pasado de ¿Cuánto pedía al principio? 16 millones o así Creo Hemos pasado de 16 Si no me equivoco A 13 Que es una bajada bastante importante Pero no vamos a Dembélé Y con Vinicius Creo que podemos Seguir intentando La verdad 78 Si baja un poco la cláusula Sube Por subirlo No sube nada Vale Vamos a dejarlo así Un 78 Y por último Vamos a ver lo de Jiménez Vale Vale La Juve no va a pagar la cláusula Porque entonces no me habría llegado ninguna oferta Nada Rechazamos la oferta de la Juve Y ya está Sinceramente es que Como no está bien traducido Lo de antes Ya habéis visto Vamos a pagar la totalidad de la cláusula de Juventus Eso no está bien traducido Evidentemente No sé a qué se refiere exactamente Pero No está bien No está bien traducido Y Y ya habéis visto que la Juve no va a pagar la cláusula Porque si hubiese querido pagar la cláusula La habría pagado No habría mandado una oferta Por debajo De esa cláusula En fin También estamos renovando a Jiménez Así que no creo que haya ningún problema Pogba baja de media A ver qué edad tiene Pogba 28 Es que a los 28 años Todos los jugadores empiezan a bajar de media Yo no entiendo este juego Oye yo no entiendo la Liga Master A los 28 años Todos los jugadores empiezan a bajar de media ¿Qué más jugadores hay 28 años en plantilla? Bueno Está 3 Seguen 29 Semedo 28 Untiti 28 Ala va 29 Veo por aquí a Dybala también 28 Pero Dybala acaba de subir No va a bajar Espero Al menos no antes De que acabe la temporada Messi tiene 34 Evidentemente Y Neymar tiene 29 Pero tampoco ha bajado No sé A los 28 años parece que es la edad de estándar Para empezar a bajar de media Puede ser que buscar un sustituto de Pogba Arthur tiene la misma media Pero yo creo que habría que buscar un jugador mejor Sinceramente Ya veremos Ya veremos, vale Ya veremos cuando llegue la próxima temporada Pero Esto de que a los 28 años Empiezan a bajarte de media los jugadores Me tiene un poco Cansado Podríamos decir Vamos a poner a Kepa Porque Terrestri Han llevado varios partidos Ando algo cansado Messi está bien Así que vamos a quitar a Pogba Que juegue Que juegue a Leña Que está aquí en azul Que juegue a Munir Que también está en azul A Vinicius está normal José Vinicius está normal Lo va a jugar Él que sí lo va a hacer Es Usman de Embele Y listo Vamos a jugar así 93 espíritu de equipo Nos enfrentamos Al Sevilla Y con este partido Daremos por finalizado el episodio de hoy Y vamos a ver Otra victoria más 0-1 Justito, justito Gana el Madrid Gana el Atlético El Madrid está lejos Pero el Atlético sigue a 3 puntos Y eso es un problema Vemos aquí la valoración media Álava y Jiménez Los mejores del partido anterior Con 7 de valoración El nombre del partido Se lo dieron a Jiménez Y nada Iraizov que sigue ahí Con el potencial Bruno que también Bruno suba a 81 Este Bruno es el Bruno medio centro Este Bruno medio centro Ya desató potencial Cuando estaba aquí en el equipo Y cuando Y cuando estaba sucedido Creo la primera vez también ¿Qué le pasa a este Bruno, tío? No puede desatar potencial Cada 2 por 3 Pum Desatando potencial Y subiendo Qué locura Y vemos ahora a un Titi Que vuelve a rechazar Un Titi Estás pesado, tío Estás pesado En cuanto hemos dejado Un Titi para que rechace, tío No sé en cuanto lo hemos dejado Pero creo que estaba bien Creo que estaba bien Estaba para aceptarlo 82 Vinicius ¿Me va a rechazar Vinicius? Pues espero que no ¿Y Jiménez está aceptado? Creo que sí 82% 82% hay que arriesgar Tío, hay que arriesgar Que es un porcentaje altísimo Aunque después del juego Se pasan los porcentajes Por los huevos Pero Pero A priori, ¿no? Parece que Parece que es un buen porcentaje Ojo la oferta por Pogba Interesante Pero esto también significa Cambiar un jugador A mitad de temporada Vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Vamos a dejar el episodio aquí Y voy a dejar esto abierto De hecho voy a intentar Aumentar 88% Que suba casi a 60 millones ¿Qué os parecería vender a Pogba? Ahora en el mercado de invierno Y ahora que acaba de bajar Por casi 60 millones Y traer Algún centrocampista Que se os ocurra Kanté no Porque Kanté tiene 30 años Pero Milinkovic Savage Tiene 26 Isco tampoco Ni Rabion Ni Wilmar Barrios Bueno, alguno habrá Alguno habrá Bueno, Milinkovic Savage Ya hemos visto que tiene 86 y media Y alguno seguro que habrá Con más media que Pogba Y puede que por menos de 60 millones Yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo lo dejo ahí Y quiero leeros en comentarios Quiero que me digáis Si creéis que venda Pogba O si no Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Adiós!